Marvel Super Heroes 2 ¡Empezamos! Vamos a ver que van a estar Vale, soy el único que ve una espada gigante en el cielo ¡La veo! ¡Está allí! ¿Guardianes? Kan, el Conquistador nos ataca Casi hemos evacuado a todos Pero las naves están acorraladas ¡No podremos aguantar mucho más! ¡Calma, Nova Prime! ¡Ha llegado la caballería! No hay traba que no superemos Ni pago que no aceptemos Rocket, tú conduces Groot... No toques nada ¡Vamos a zurrarle acá! Repárate que esto empieza A ver que es lo que hay que hacer Pues la verdad, mejor no pensarlo Te he oído ¡Ahorrate los comentarios sobre cómo muero, Quill! Vale, yo te lo dejo ¡Salgamos de esta pocilga y vayamos hacia la esclusa! ¡Pocilga! ¡No no veo cerdos! Me diría que no vemos de personaje Acabo de hacerlo, voy a hacer para avisar No obstante Rocket, ¿y si dejas de estrellarme la nave y abres la escotilla, por favor? ¡No está abierta ya! Pues ya habrás rascado o algo ¡Genial! Va a tocar usar el sistema manual de emergencia del kiosk Mira, aquí hay algo Mira, aquí hay algo Yo lo he activado ¿De ver aquí? ¿De ver aquí? Sí, esas piezas botan así que sí Una palanca No me puedo creer que llames a eso sistema manual de emergencia No te gusta chupar cámara, ¿eh? Estás ahí enfrente de la cámara Vale, que es un poco lioso, pero al menos funciona, ¿no? Sí Vamos Planta-sótano Aquí podrán encontrar artículos de mercedía Solo hay que usar una mina de granada para quitar los estropeños. Porque hay una placa reforzada encima de los controles. Sabes que a Groot le gusta toquetear botones, ¿no? Pues no me gustaría verlo cerca de esa. Una precaución realmente sensata. No te hagas tanto la sorpresa. Tienes que disparar a la mina esta, mi chico. Cuando te han pulsado X. No. No, tienes que pulsar esto. Y apunta la mina. Ahí está, muy bien. Vamos. Si sobrevivimos, voto por hacer pruebas para futuras emergencias. No. Él se va sin pensar. Casi estamos en posición. Tú te vas sin pensar, ¿eh? Para que tú te vas sin pensar, papá. Sí. Adiós. Que si llevaba una mochila propulsora. ¿Qué pasa? ¿Qué dices en serio? No lleva ni camiseta. ¿Qué dices en serio? ¿Qué dices en serio? ¿Qué dices acá? Vale, plan B. Saltamos ya. Que si llevaba una mochila propulsora. Tienes que mirar antes de saltar. Primero vine. Y luego salte. Claro. Pues ahí va. O sea... Pelea de gatos. Tienes que mirar antes. Al tal Kang, el conquistador, ¿le gusta viajar en el tiempo? ¿Qué? Se tiene una guapia. Sí, sí, sé que son una panda de... Muy buena. Gracias por la ayuda. Enseguida debería dejar un bote de salvamento para recoger a los últimos civiles. Haced lo que podáis para ayudar a despejar el área y pero un tan con ojo con las fuerzas de Khan. Como se le haga a la gente. Andar con ojo? Como vamos a caminar con los ojos? Es una forma de hablar. Vamos, sigue las meloditas. Hola. Muy bien, guardianes. Parece que tenemos trabajo. Ya. Venga, destruirlo todo, que es lo que mola En este juego, claro Esto de destruirlo todo está bien en el juego No en tu habitación, lo sabes, ¿verdad? ¿Sabes? Aquí hay fuego Me he cargado a un payaso, creo Si encontráramos una estación de propulsión para mis minas de gravedad Podría despejar los escombros de la puerta ¿Qué pasa? ¿Ahora lo suero dónde está? Ahí está Escalera activada Tiene que venir el grandullón Vamos, grandullón Ahí estás arriba Medianamente dañada ¿Qué es eso? ¿Hago todo yo? Muy bien equipo, funcionó Ahora tenemos nuestro propio dron ¿Eso qué es? Ah, un dron extintor Sí, yo tengo uno en casa también Por si, por si Un dron extintor Por si hay fuego, sí La gente se está poniendo a salvo Dron extinto No tiene ninguno No tiene ninguno Mentiroso Tengo un dron extinto ¡Cuidado! ¡Ahí vienen! ¡No! ¡No lo tiene! ¡No, no lo tiene! ¡No, no lo tiene! ¡No, no lo tiene! ¡Hacerme caso a mí! ¡No lo haces! ¡No te voy por eso, cobarde! ¡Bueno! Me deja salirse por un naje Cogelo, andré, cógelo Mira que bola estoy haciendo, eh Ya, eso... Es fácil de hacer Hay que ocuparla Si, golpeala Tendrá que ser grandullón, no? Si Si A ver, tráeme al de la serie disparale a esto Ah, hay que subirse encima No se ve que había que empujar Que bien, ha chocado contra mi Ya, ya sabía que tenía que hacer Venga, disparale Así no, así pone música Ahí está, muy bien Asistiré en la apertura de la puerta Ya abro yo esto No hay autógrafos ahí ¿Cómo que hay autógrafos ahí? No os vais a creer lo que ha pasado Nos topamos con uno de los colegas de Khan Y encontramos tecnología del futuro Ya veréis Hola zorro Digo, zorro Se llama Rocket Hola Rocket Y el pequeñín Gru Yo soy Gru Creo que es Gru No me acuerdo ya ni como se llama Soy muy fan yo de los Guardianes de la Galaxia Me estoy ahogando Ahora tengo que romper este plateado Que el mío puede Echa Paca-pum 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 A ver ¿Quién es el peque? Peque eres tú, ¿no? Sí Pues ven aquí, ven aquí Creo que tienes que... Ah, vale, ya estás Perfecto Mira, el peque se queda ahí Y yo soy lo grande Es lo que os intentaba decir antes El peque se queda ahí Y yo soy lo grande Este chisme temporal que encontramos Le permite crecer y encoger Siempre que quiera O envejecer y rejuvenecer Si nos ponemos técnicos ¡Hala, pues me lo he hecho! Madre... Y... Y... ¿Y qué se queda ahí o no? Yo soy Gru Oye 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 Quill ¿Me recibes? Nos están atacando Y apenas nos quedan escudos Necesitamos que contengáis A la nave enemiga Mientras lo reparamos Se ve que nos toca Acer horas extra ¿No? Ah Por eso es Puerto friki Vámonos antes de que cause Más daños Fiki ¿De qué? La vida no podría explotar En cualquier momento Es muy peligroso entrar ¡Muida! 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 A ver Aquí hay piezas para construir ¿Eh? Vale 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 Intentarlo al menos Voy yo Soy yo Construido ¿Ahora qué? Tiene que venir el roque A ver Vale Sube a la nave ¿Qué va a venir ahora? Bueno No va a venir Está ahí ¿no? Estoy ahí Ah mira Tienes que subir ahí Disparar Ya es que ya estoy ahí Es que yo ya sabía Que tenía una puerta Creo que tengo Mi listillo Tienes un listillo Y Y Y Bueno Y 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 Espárale. Mejor le doy a un lado que a él, porque es un modo de los lados. ¿Qué es eso? No hay mayor satisfacción que la de un triunfo forjado en el campo de batalla. ¿A qué es glorioso mi amada Ravona? ¡Qué devastación! Tu poderío es insuperable, mi Kang. ¡Oh, cómo me gusta! Dilo otra vez. ¡Qué devastación! Tu poderío es insuperable, mi Kang. ¿Qué pasa? ¿Lo entra la caída? ¿Qué ha repitido lo mismo? Los recién llegados luchan con valor. ¿Para repetir lo mismo? Que ha dicho lo mismo dos veces. Los grandes bichos no son una amenaza. Puede ser, pero les propondremos un reto más formidable. Dices, friki. Digo, friki. Friki del dos, digo, friki del dos. El friki es el friki del dos. ¿Un celestial aquí? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero no tiene pinta de querer hacer amigos. Mi Kang. ¿Y son el buscador? ¿No es demasiado? ¿Demasiado? Me lo encontré en el fin de los tiempos. Debilitado y destrozado. Así que no debería aniquilarlos muy rápido. Ja, 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 ja. Eson, el buscador Tenemos que cargarnos a Eson A Eson, a Eson, a Eson que hay A Eson que hay ahí ¿Pero qué pasa aquí? ¿Y qué hay que hacer con esto? ¿Qué está pasando ahí? Tenemos que detener ese rayo, Láser ¿Alguna idea? Una mina de gravedad podría servir si tuviera otro propulsor Una pena que no tengamos nada para construirlo ¿Y si usamos piezas de esa nave de ahí? Tendríamos que desmontarla primero ¿Cuál nuestro nuevo amigo nos ayuda? Que te voy a perder dentro de rato ¿De qué nave hablan? Yo es que no la veo Voy a perder algo por aquí para construir Pero no acabo de verlo Ahí está, bien construido Ahí está, atento Va todo en el par ¡La mano! Mira, mira, la trae la mano Ahí está, ya nos lo cargamos Ah, vale, le he sacado ahí una cosa Otra vez Está pasando una cosa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está recreciendo el tiempo Ah, eso Estamos viajando en el tiempo Vamos para la nave Vamos para la nave Vamos para la nave Ahí está Quieto con la manita Hombre, que no te apunto Estate, quieto Estate, estate, quieto Ahí estamos Eso es un botón Eso lo tiene que reventar el grande O el grande fuerte O llámale, no sé ni cómo se llama ¿Estás tú con el grande? Vale, pues yo le doy al botón Yo le doy al botón Ahí está Vale, tienes que saltar ahí Aquí está X Ahí está Entra ahí y dale a esa rueda A ver qué es Adiós Le hemos apagado la pila Me parece ¡Ah, mi cara! ¡Mi cara! ¡Dios! Creo que le hemos quitado la energía ¡Mi cara! Vale, busquemos un punto débil Mientras podamos ¡Mi cara! Sí, lo que ha dicho Haced eso ¡Mi cara! ¡Ah! ¡Ay! Me dejará el tuyo Me dejará el tuyo Espera, cariño Creo que ya estamos a cabo Es que ya hemos acabado Ya sé que ya hemos acabado Quiero lanzarle yo eso ¡Oye, Quill! ¿Ves lo que yo veo? Venga, lázaselo ¡No, me refiero al propulsor de gravedad en su pecho! ¿Crees que puedes usarlo? ¿Quieres enganchar una mira? Y habrá de esperar a cambiar Algo tan poderoso como un celestial No sabemos qué sucedería Buena observación Ahora sí que tenemos que usarlo Tienes que estar en el suelo, ¿eh? No puedes hacerlo mientras vuelas Baja Dos veces a la B Y ahora apunta con la X Mantén el pulsado de la X Ahí resulta Ahí estamos ¿Lo que hace? ¿Qué está haciendo? Está atrayendo todo lo metálico Y va a petar Me parece a mí que va a petar ¡Ha petado! Mira cuánto hay Tiene acidez de estómago Eso es porque ha comido mucho chocolate Ha comido mucho chocolate y la ha sentado mal ¡Volveré! 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 ¡Mejor corre! ¡Hemos vencido! ¡Y no vuelvas! Dice, ¿no? Nos disteis tiempo para que vuestras naves de evacuación superaran las fuerzas de K Ha dicho, hemos vencido ¿Cuánto más grandes son? ¿Cuánto más grandes son? Más duras son ¡Eh, Quill! ¡Pídeles una recompensa! Bien, espero que os haya gustado el primer capítulo del juego Si queréis que lo continuemos, ya sabéis ¡Dale al like! y Ya sabéis